Hoy, mientras preparo mi piel y me maquillo, os voy a hablar de una lesión dermatológica que me ha salido. Esta lesión que veis aquí. Es una lesión rojita que está levemente escamosa y que en mi caso ni me pica ni me molesta, pero que hay veces que se escama un poquito y escuece. Normalmente sale a pacientes que han recibido bastante daño solar, lo cual me dice que no me he protegido bien desde pequeña. Con la piel tan clarita y ojos claros probablemente me habré quemado más de una vez. Y son células que ya están alteradas y que se transforman en este tipo de lesión. Esta lesión, queratosis actínica, es una lesión premaligna. No es nada preocupante, como veis, os lo cuento, súper relajadita, pero son células que ya tienen alteración en el DNA y que, si se les deja y no se tratan, pueden terminar transformándose en un carcinoma vasocelular, que es el tumor de piel más frecuente. Es verdad que es un tumor tratable simplemente con cirugía, lo cual es maravilloso, pero que es muy, muy, muy frecuente en la población general, pues porque al final estamos en la cara más expuestos al sol de lo que nuestra piel normalmente puede asumir sin alterarse su DNA. Me ha salido hace poquito, hace 15, 20 días más o menos. Al principio no sabía si era una queratosis seborreica, que es cierto que todavía lleva muy poca evolución y a lo mejor se termina transformando en una queratosis seborreica o en una queratosis liquenoide, que son todo lesiones dermatológicas ninguna importante. Entonces, ¿qué voy a hacer con ella? Pues la voy a tener un poquito controlada y vigilada porque la mejor forma de tratarla sería el láser de CO2 y ahora no me lo quiero hacer porque estamos ya un poquito cerca de mucho sol y voy a tener que estar ahí como súper pendiente de la lesión, de la heridita, así que me voy a esperar ya al otoño y me doy caña con el CO2 en esta zona. Me quito ya este nebus intradérmico que tengo aquí, que además cuando me maquillo no se ve que es un nebus y se ve como un multito, queda muy raro. Y así ya en otoño aprovecho y me hago mi resurfacing de CO2 de toda la zona del ojo, que este año no me lo he hecho, me lo hice el año pasado, y así ya pues mejoro la piel. Que por cierto, mi CO2 del año pasado estoy muy contenta con su resultado porque aunque tardé más de seis meses en que se me fuera la rojez, bueno más de seis meses, nueve meses por lo menos, ya se me quitó por completo y la verdad que la piel me la ha redensificado bastante y la tengo más densa, así que al año que viene me la volveré a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!